Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Osge y Gockberg. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un acto de valentía y autenticidad, la talentosa actriz Osge ya se ha decidido levantar el velo sobre su vida amorosa y compartir abiertamente detalles sobre su relación con Gockberg de Mirchi. En una declaración exclusiva a Magazine News, Osge revela los motivos detrás de su decisión y su deseo de vivir su amor sin ocultarlo más. Durante mucho tiempo, sentí la necesidad de mantener mi relación en privado para proteger nuestra intimidad, comienza Osge. Pero llegó un punto en el que me di cuenta de que ya no quiero esconder quién soy y quién amo. La actriz, conocida por su papel en diversas producciones televisivas, ha sido cautelosa en el pasado sobre compartir detalles de su vida personal. Sin embargo, el amor que comparte con Gockberg de Mirchi ha sido una fuente de alegría y fortaleza para ella, y ahora está lista para compartirlo con el mundo. La relación que tengo con Gockberg es una parte importante de mi vida, explica Osge. Es un apoyo increíble y una fuente de felicidad constante. Ya no quiero sentir que tengo que ocultar eso. La noticia de la relación de Osge y Ascon Gockberg de Mirchi ha sido recibida con alegría y apoyo por parte de sus fanáticos y colegas en la industria del entretenimiento. Muchos elogian su valentía al compartir abiertamente su amor y celebran su autenticidad. «Espero que al compartir mi historia, pueda inspirar a otros a vivir su verdad y amar sin miedo», dice Osge con esperanza. El amor es hermoso en todas sus formas y merece ser celebrado y compartido. Con su decisión de ser honesta sobre su relación, Osge ya demuestra que el amor verdadero trasciende las fronteras y merece ser celebrado en su plenitud. Su valentía y autenticidad la convierten en un modelo a seguir para muchos, demostrando que el amor es una fuerza poderosa que puede cambiar vidas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.